Ciencia, sin gravedad. Bien, nuestra siguiente invitada es una de las investigadoras más destacadas en Chile. Es miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Es académica, es profesora titular de la Universidad Católica. Para empezar, es investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia y miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Ha sido destacada además, digamos, el año pasado, por ejemplo, fue destacada por el Senado. También es destacada por sus más de 100 artículos publicados por la Academia Chilena de Ciencias. En fin, es una investigadora que queremos destacar en esta semana previa, además, al Día Internacional de la Mujer. Algo que hacemos permanentemente, pero que en este caso hacemos con entusiasmo. La doctora Susan Bueno, que está con nosotros. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Jorge. Gracias por la invitación a participar. Feliz. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Susan. A ver, uno de los datos clave en su trayectoria en el último tiempo tiene que ver con el trabajo que hizo en los ensayos clínicos para vacunas Sinovac. Y nosotros sostenemos aquí, y yo personalmente, que la pandemia, si algo bueno tuvo, es que visibilizó el trabajo científico como fundamental, algo que ya se sabía, pero para el común de las personas, el trabajo científico como fundamental para la toma de ciertas decisiones, o la mayoría de las decisiones, y que después eso se traduce, además, en, uno podría ir un poco más allá y pensar que, como también decimos acá, que en el futuro cercano va a ser uno de los motores de la economía, la ciencia. Pero, ¿qué recuerdos tiene o cómo observa ese momento clave en el que Chile, además, era visto en el mundo entero por el trabajo que se estaba haciendo con las vacunas, en particular con la de Sinovac, donde usted, además, tuvo un papel importante? Bueno, muchas gracias, sí, definitivamente. Yo concuerdo con esa apreciación de que, si bien la pandemia fue una situación de salud social, económica, muy impactante y muy fuerte para nuestro país y para todo el mundo, yo creo que uno de los aspectos positivos que trajo es tanto visibilizar, pero también acercar la ciencia a las personas. Tener, de alguna manera, el concepto y la oportunidad de entender y de saber cuál es la importancia de la ciencia en situaciones tan complejas como la que nos tocó vivir con esta pandemia causada por este virus. Entonces, y eso fue algo que yo considero un hito sumamente importante y es relevante que lo sigamos reforzando, porque dentro de todas las incertidumbres que existían hubo un consenso generalizado en la población de que estas respuestas hay que buscarlas en la ciencia y fue muy satisfactorio sentir que la gente buscaba de nuestro país, buscaba las respuestas en científicos de nuestro país. Los medios de comunicación, ustedes también, fueron muy importantes para conectar el trabajo que se estaba haciendo en ciencia con las dudas y, por supuesto, con toda la preocupación y la angustia que tenía nuestra población. Y yo creo que ese hito es muy relevante que nos pasó en la pandemia y que eventualmente puede pasar en muchas de las otras situaciones que nos van a tocar vivir en el futuro en términos de cambio climático, en otras, por ejemplo, desastres naturales que eventualmente van a ocurrir, no sabemos cuándo, pero que sabemos que nuestro país siempre está expuesto a lo que hemos visto muy, digamos, recientemente con lo de los incendios forestales. O sea, tener ese concepto de que la ciencia es un motor importante para soluciones y sentirlo cercano. Yo creo que eso es lo más relevante, sentir que nuestro país tiene acceso, tenemos ciencia, tenemos buena ciencia y que, por supuesto, la gente puede acercarse a los científicos, puede exigir, digamos, respuestas de la ciencia y, por supuesto, también inspirar a muchas personas que son nuestros potenciales, nuestro futuro, ¿verdad? Quienes van a responder en un futuro no muy lejano estas problemáticas. Y a pesar de ese notable avance, efectivamente todavía se cuestiona, o sea, todavía es posible cuestionar a la ciencia como una especie de trabajo formal. Digo, estoy pensando en que efectivamente hay un montón de personas que se desempeñan, se desarrollan y que pueden vivir de esto, sin embargo, hay otros que no pueden porque básicamente los recursos son escasos, como en todas las áreas, ¿no? Pero hay ahí un trabajo que hacer también, ¿no? En materia como de desarrollo científico, incluso más allá de lo que ya se ha logrado hasta ahora. Por supuesto, y ahí hay mucho trabajo que hacer y también yo creo que estos prejuicios de que efectivamente la ciencia es como de un elite o no es una fuente laboral sustentable puede efectivamente sepultar a muchos investigadores súper talentosos que existen en nuestro país, niños que vienen con esta motivación, con esta curiosidad y que, digamos, por este pensamiento se puede pensar en realidad ocupa tus capacidades en otras carreras que sean mucho más sustentables en el futuro porque la ciencia en realidad no reporta ningún beneficio. Y todo lo contrario porque, de hecho, personas trabajando en lo que realmente les apasiona siempre van a ser personas que van a ser exitosas. Entonces, en cambio, personas que están trabajando en trabajos que quizás o tomando carreras que quizás no era lo que querían, no es lo que realmente los apasiona, pero lo hacen por una razón justamente, este concepto de que en realidad tienen que ser carreras que den un, digamos, que tengan un trabajo seguro. Muchas veces van a ser personas que no van a estar felices con sus trabajos y posiblemente no van a ser tan exitosos. Entonces, yo creo que ese concepto hay que, sobre todo en los niños, hay que sacar esta idea y darles la, digamos, la confianza de que si ellos están motivados con algo, con una carrera, no hay límite y que sean quien sean, hombres, mujeres, niños de donde vengan, digamos, de región, de Santiago, cualquier estado económico, con pasión lo pueden lograr. Entonces, yo creo que ahí también los científicos tenemos un trabajo muy importante que hacer. Susan, y en materia de género, porque también una de las cosas que se reveló o por lo menos se confirmó y se cuestionó mucho a partir de esto que decíamos de la pandemia que, digamos, relevó el trabajo de la ciencia, está este asunto de que efectivamente son pocas las mujeres que están en este mundo, ¿no? Y por eso es que de un momento hasta ahora, sobre todo en las universidades, lo que nos parece notable, se han encargado de abrir las puertas, abrir sus puertas para que las niñas y las adolescentes se acerquen al mundo STEM, en general, digamos, al mundo de la ciencia para que se entienda bien. Bien, efectivamente, hay ahí un tema interesante, pero me gustaría saber en su experiencia cómo es que usted, qué obstáculo, se enfrentó a algún tipo de obstáculo en el momento en que empieza como a avanzar en este camino y logra, digamos, ser hoy día una investigadora súper reconocida. Yo creo que cada vez vamos siendo más mujeres que nos vamos incorporando a la academia y yo realmente, mi sueño es que en un corto plazo esto no tenga que ser un tema de discusión. O sea, que definitivamente sea obvio que en todos los equipos científicos hombres y mujeres tienen que estar en categorías equivalentes, que son fundamentales ambos, para poder hacer, digamos, investigación científica exitosa. Y por supuesto, si uno ve a nivel del pasado, claramente quizás hay muchos talentos que están ocultos y que nunca se revelaron porque estaban estos prejuicios de que justamente la ciencia no es una carrera para mujeres. Lo que definitivamente ha quedado en evidencia de que no es así. Y yo creo que uno de los aspectos que también hablábamos a nivel de la pandemia, y yo creo que fue muy importante en términos de, sobre todo a nivel científico, fue la entrega del Premio Nobel de Medicina y Fisiología el año pasado para un equipo, un equipo formado por ambos científicos que desarrollaron toda la base científica para el desarrollo de las vacunas de mRNA. Y aquí, relevando el rol súper importante de una mujer que justamente también lustró mucho, se encontró con múltiples problemas, pero visualizando que cuando trabajamos en equipo podemos lograr grandes cosas. Entonces, yo creo que esos mensajes son sumamente importantes y yo me puedo considerar una afortunada porque, como usted mencionaba, cuando se inició esta pandemia, por supuesto, a nivel de nuestro país, los equipos científicos se constituyeron y, por supuesto, yo tuve la posibilidad de dirigir científicamente varios de los estudios científicos clínicos sin sentir una, digamos, ni siquiera un resquemor de que porque yo era mujer no podía tomar ese rol, todo lo contrario, o sea, era la persona más adecuada para hacerlo. Y creo que eso ha sido parte, y lo reconozco, de un trabajo muy arduo que venían haciendo muchas mujeres en nuestro país para poder visualizar y también para poder lograr este equilibrio entre hombres y mujeres a nivel de la academia y la ciencia. Susan, quiero volver un poquito a ese periodo de pandemia porque nos parece clave, digamos, en el desarrollo de un montón de cuestiones. Y en el caso de lo que ocurrió con las vacunas, se cuestionó mucho en ese momento que en algún momento Chile sí fabricaba sus vacunas y después eso se dejó de hacer y ahora se está trabajando directamente con Sinovac para instalar centros de investigación, centros de fabricación, en fin. ¿Qué opinión merece eso? Digamos, ¿cuál es la gran lección a partir del trabajo aquel de las vacunas y además de un sistema público de salud que logró que todo el mundo se vacunara de manera súper eficiente? Por supuesto, yo creo que esa es otra de las lecciones que nos dejó a esta pandemia en el cual nosotros estábamos en una situación en muchos países, no solamente Chile, estábamos en una situación en donde dependemos de la producción, por ejemplo, de algo tan importante como las vacunas del extranjero. Y obviamente puede ser un sistema sustentable en una situación, digamos, normal, pero en pandemia claramente esto significó un riesgo. Y yo creo que es muy importante también visibilizar lo que usted acaba de decir. Teniendo sistemas fortalecidos de salud, redes de salud, redes de vacunación que funcionen, digamos, muy coordinados y por otro lado también la inversión que ha hecho nuestro país en mejorar y fortalecer los equipos científicos, la ciencia, la ciencia básica fueron claves para que nosotros, dentro de todos los países que tenían una situación equivalente a nuestra, pudiésemos tener alternativas por colaboraciones científicas que hemos ido haciendo por nuestras redes de salud, que nos conocen ya internacionalmente como un grupo fuerte que trabajamos en vacunas, de que pudiésemos tener esta posibilidad de colaborar, la Universidad Católica, con completar el desarrollo de las vacunas inactivadas, desarrollar Sinovac, y que nos permitió tener esta posibilidad de acceder tempranamente y en cantidades adecuadas y suficientes para nuestra población. Pero claramente es un riesgo si es que esto no hubiese existido y que no tengamos la capacidad de producir nuestras propias vacunas. Y, por supuesto, esto ha dejado una tarea muy importante que tenemos que tomar dentro de todos los ámbitos a nivel del Estado, a nivel académico, científico, de la industria, para poder tener esta, de alguna manera, soberanía en términos de poder producir nuestras propias vacunas. Con los estándares y con la calidad que sea requerida por todos, digamos, a nivel internacional, para que nosotros también podamos en el futuro ser los exportadores de vacunas, no solamente los productores de vacunas para nuestro país. Y yo creo que es muy positivo que este tema se siga discutiendo y que hayan esfuerzos para hacer esta alianza entre el Estado, empresa privada, la academia, para poder lograr tener uno y varios centros, idealmente, en nuestro país que tenga esta capacidad de producir vacunas. Yo creo que eso es fundamental porque esta no va a ser ni la primera ni la última pandemia que vamos a tener y tenemos que prepararnos para el futuro. Comenzamos con Susan Bueno, ya es profesora titular de la Católica, investigadora del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, IMI, y también miembro de la Academia Chilena de Ciencias. Última, Susan. ¿En qué está ahora? ¿En qué área está desarrollándose hoy? ¿En qué trabajo está específicamente en estos días? Bueno, estamos en varias cosas. Por supuesto, los estudios científicos clínicos desarrollados en vacunas para COVID-19 siguen, por supuesto, en curso, evaluando otras vacunas. Y yo creo que uno de los aspectos que también abrió la posibilidad de nuestro país, y creo que es algo súper fundamental, es que, sobre todo, mientras no tengamos, por supuesto, las capacidades de generar nuestras propias vacunas, nosotros vamos a seguir trabajando, y va a ser así en el futuro, con vacunas producidas en otros países, pero que es muy importante saber cómo nuestra población reacciona, cómo nuestra población se comporta frente a vacunas. Y yo creo que debería ser un estándar que estamos desarrollando en términos de generar las capacidades para tener estudios que nos permitan evaluar nuevas vacunas, por ejemplo, que se generan, ver cómo nuestra población inmunológicamente, de seguridad, reacciona. Y eso es algo que hemos seguido desarrollando. Estamos también trabajando en nuevas vacunas para virus respiratorio, diagnósticos de virus respiratorio, generando las capacidades también de poder rápidamente, cuando aparezca un nuevo virus, poder detectarlo, identificar a las personas que sean más susceptibles en esta enfermedad. Y otra de las áreas que yo también estoy desarrollando, junto a mi equipo, a mis colaboradores, es algo que nos apasiona mucho, que es poder generar probióticos, que son estas bacterias beneficiosas, que sean producidas en nuestro país con microorganismos chilenos y que puedan ser aplicados a nuestra población para poder mejorar nuestra salud intestinal y a nivel de todo nuestro cuerpo. Así que estamos súper motivados trabajando en eso y esperamos tener muy buenos resultados en el corto plazo. Susan Bueno, como les decía, es profesora titular de la Universidad Católica, investigadora IMI y también miembro de la Academia Chilena de Ciencias y conversó con nosotros. Muchas gracias, Susan. Muchas gracias por la entrevista, que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao. En Instagram, Twitter, TikTok, Facebook y LinkedIn somos arroba cooperativa ciencia. Ahora seguimos sin gravedad. Chao. Chao.